Hola, hola, buenas tardes amigos. Bienvenidos una vez más a este encuentro de cada día, desde las 15 y hasta las 16, donde trataremos de volcarle toda la información que puede ser de su interés. Hoy le puedo asegurar que hay muchísima información. Veremos de qué modo la podemos comprimir como para, aunque dudo, poder hacérsela conocer, siempre con opinión, ¿no?, en este espacio. Pero vamos a la editorial del día de hoy. Yo me pregunto que, si estamos como estamos, ¿por qué seguimos votando populismo? Porque el tema termina siendo... ¿Es populismo versus república? Porque nuestro gran problema no es económico, sino que es nuestro decadente actual estilo de vida junto a la destrucción sistemática del tejido social, sus normas de convivencias y los valores centrales. Si no hay un cambio sustancial, el futuro ya se conoce. Será igual a este presente, porque nuestro futuro es lo que nos está pasando ahora, en este momento. El presente no solo es el pasado repitiéndose incesantemente a sí mismo, sino que también contiene nuestro futuro. Esto es el Pacto de la Moncloa, el gran acuerdo nacional. Diálogo, consenso, antigrieta pura. Pero yo digo que lo que es pura zaraza. Porque lo cierto es que nuestra dirigencia, en cualquiera de sus roles sociales, no tiene ni idea de cómo salir de esta encerrona en la que nos han metido 70 años de contumaz populismo. Basta ver personajes encumbrados de la política, el sindicalismo, el empresariado y cierto periodismo también, cubriendo horas y horas de espacios de comunicación desde hace más de 20 años, tratando de explicarnos qué es lo que nos pasa, sin darse siquiera cuenta que ellos son gran parte del problema y no la solución. Además, tenemos a los economistas estrella, ¿no? Y del Stablingman, que desde siempre están explicándonos por qué pasa lo que nos pasa. Bueno, y así se nos hace imposible ser optimistas respecto de nuestro futuro. Todos con su librito debajo del brazo, tratando que el holograma que tienen en la cabeza algún día se convierta en realidad. ¿Saben qué? Juegan al método de prueba o error. Pura fantasía intelectual. Ni hablar de aquellos progresistas justicieros que justifican el actual estado de cosas. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que todavía nuestra sociedad no ha podido generar economistas nuevos, diferentes, ayornados a la realidad lacerante actual, de los miles que andan pululando por el país y por los medios de comunicación? Pero el gran tema es, ¿por qué seguimos votando populismo? Porque somos genéticamente populistas. ¿Saben qué? Yo creo que está en nuestro ADN. Nunca hemos vivido realmente en una república y, por lo tanto, no tenemos ni idea qué es y cómo se hace para vivir en ella. El tema es populismo versus república porque nuestro gran problema no es económico, sino que es nuestro decadente actual estilo de vida junto a la destrucción sistemática del tejido social, sus normas de convivencia y valores centrales que hace muchos años supimos conseguir. La economía, amigos, es un efecto, una resultante de este proceso sociocultural, no su causa. La economía siempre está ligada a la política, siempre depende de la decisión política y allí está el talón de Aquiles. Cuando una persona, porque está enojada, vota al pero kirchnerismo, demuestra que no tiene al populismo identificado como la causa de su problema. Cuando estamos desilusionados por el presidente, manifestamos una ingenuidad e inocencia que torna imposible suponer que podemos superar definitivamente nuestro pasado y presente populista. Cuando los que dicen estar por el cambio están más preocupados en ver a quién le queda mejor la banda y el bastón presidencial o el gobernador o buscan sentarse en un cargo cualquiera, están más preocupados que resolver la calamitosa realidad que vivimos y ahí demuestra que están totalmente escooptados por el populismo que dicen combatir, además de poner en evidencia que no tienen ni la más remota idea de cómo hacerlo. Amigos, nadie puede con sana cordura y sensatez pelearse por ser presidente de un barco que está definitivamente hundido. Es insólito. porque su tarea de reflotarlo va a ser muy difícil y de dudoso éxito ya que seguramente va a ser maldecido por millones, por todos nosotros, que no vamos a entender por qué no ser populista. Esto demuestra que no hay plena conciencia y real reconocimiento del cuadro de situación y su verdadera causa de esta tragedia. El populismo con Tomás. Cuando oímos decirles que tienen fe y esperanza en el país junto a los argumentos que esgrimen y justifican tal valoración demuestran una total y nula capacidad para saber cómo salir en serio de este laberinto destructivo. Sarasa. Con el agravante que el actual populismo gobernante aún le queda tiempo suficiente para dejar consciente o inconscientemente más hundido al barco de lo que está hoy y aumentar así las dificultades para que el que venga a gobernar en el 2023 se arregle como pueda. Esto es patear la pelota hacia adelante. Es claro que hoy tenemos como sociedad una grave crisis de identidad de la que nos ocupa para nada nuestra dirigencia. crisis crisis que no ha puesto a cada uno de nosotros frente a un espejo del que surge una imagen muy triste y muy lamentable. Por eso nos cuesta mucho mirarnos realmente con sinceridad en él. Miren aquella dirigencia que logre aceptar esta ingrata imagen comprender su porqué y además posea el conocimiento para cambiarla será la que está en reales condiciones de superar este populismo centenario que llevamos lamentablemente bien adentro. Hoy esa dirigencia a mi juicio no está. Al menos yo no la puedo divisar no la veo por eso le pido sigamos juntos aquí en REC.